El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el inicio de la primera fase de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y retiró los aranceles programados para este domingo sobre los productos chinos. Hemos acordado un gran acuerdo de fase 1 con China. Han acordado muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas, energía y productos manufacturados y mucho más. Las tarifas del 25% se mantendrán como están, con el 7.5% aplicado en gran parte del resto, publicó en Twitter. De igual forma, dijo que se comenzarán las negociaciones sobre el acuerdo de la fase 2 en lugar de esperar hasta después de las elecciones de 2020. Con ello, Estados Unidos continuará imponiendo un arancel del 25% a los productos chinos por valor de 250 mil millones de dólares, pero se redujo la tasa impositiva sobre los bienes estimados hasta en 120 mil millones de dólares a un 7.5%, informa la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos. En el comunicado oficial, Robert Lighthizer, líder del organismo, agrega que la fase 1 incluye también áreas de propiedad intelectual, intercambios tecnológicos, agricultura, servicios financieros y divisas. Su contraparte asiática confirmó que acordaron la primera etapa del acuerdo bilateral y detalló que dicho texto consta de nueve partes y que contiene lo informado por Lighthizer, más asuntos de transparencia, expansión comercial, resolución de disputas y cláusulas finales.